Inés Arrimadas García Inés Arrimadas García Y espero, espero que no se haga nunca para trocear España Sino que se haga, por ejemplo, para reformarla o mejorarla Como en la validación de una reforma constitucional Ese es el planteamiento nuestro Y sinceramente no entiendo Bueno, sí que entiendo lo que se ha montado Porque al final los únicos que han intentado sacar este tema E intentar confundir Pues son lamentablemente los señores del PP de Cataluña Pero nosotros estamos muy centrados aquí en un tema importante Como para entrar en peleas de este tipo Hay quien dice es que La señora Arrimadas ha querido hacer Un guiño a los votantes de Unió Que pueden ser 80.000, 100.000 Para que Se dejen caer por la causa de Ciudadanos Pues mire, yo al único partido en Cataluña Que he visto hacer una rueda de prensa Y decir que quería ser el partido De los votantes de Convergencia y Unió Ha sido el Partido Popular de Cataluña Y a mí no me parece mal La estrategia de cada partido Yo creo que los votantes de todos los partidos Votarán a Ciudadanos Porque vean que es un proyecto sensato Que es un proyecto regenerador Que es un proyecto que lucha contra la corrupción Y que es claro contra el proyecto separatista Y porque podemos presentar también Una alternativa ilusionante de España Me parece que es el mejor proyecto ahora mismo Y creo que mucha gente que ha votado antes a otros partidos O que lleva muchos años en la abstención Sin duda ahora mismo se podrá decantar por Ciudadanos Pero insisto Yo a las únicas personas que he visto públicamente Decir este tipo de cosas de cambio nuestro Y del referéndum y tal Y me sabe muy mal Son a los señores del Partido Popular de Cataluña Y creo que en un momento como este De verdad En el que Bueno, ya saben ustedes lo que tenemos aquí Pero por poner un ejemplo En el que se está formando Una asamblea de cargos electos Paralela al Parlamento de Cataluña Paralela al Parlamento de Cataluña Para cuando ellos suponen Que se van a empezar las inhabilitaciones Para tener una cámara paralela Donde tomar las decisiones Un momento como este Que le pongo un ejemplo De la gravedad En ese momento El Partido Popular Se centra en atacar a Ciudadanos En un tema en el que sabe además Que no hay fisuras Y que no tiene ninguna credibilidad Nosotros evidentemente no haremos eso Nosotros no somos adversarios políticos Del Partido Popular Nuestros adversarios políticos Son el paro La corrupción La pobreza Y sin duda El desafío que tenemos ahora mismo Encima de la mesa La solución de este proceso ilegal Por cierto De independencia Que lleva adelante Buena parte del Parlamento catalán Y la Generalidad de Cataluña Disponiendo de fondos De todos los catalanes para ello ¿La solución por dónde pasa? Pues en una democracia La solución tiene que venir por dos vías Es evidente Que hay una legislación democrática Y una justicia Que se tiene que aplicar Eso no es negociable En una democracia Pero además de aplicar La ley democrática A los cargos públicos Como a cualquier ciudadano Además Hay que hacer política ¿Y qué significa hacer política? Pues hacer política Significa Dialogar sobre las cosas Que sí se puede dialogar Por ejemplo El sistema de financiación Por ejemplo Las infraestructuras Por ejemplo Una posible reforma constitucional Hacer política Significa explicar las cosas Y explicar Cuando el gobierno de la Generalitat Dice algo que no es correcto Cuando dice un dato Que es absolutamente engañoso Hay que estar ahí Hay que rebatirlo Hacer política Significa poner alternativas Encima de la mesa Ceder en algunas cosas Reconocer errores Porque también se han cometido errores Por parte del gobierno de España Yo creo que todo eso En democracia Es lo que tenemos que hacer Para solucionar un problema Que no es solo De los catalanes O que nos afecta a los catalanes Sino que es un problema Que afecta Al conjunto de España Por tanto aquí El gobierno de España Yo creo que se ha equivocado también Por supuesto Ya no hablamos Del gobierno de la Generalitat Pero creo que el gobierno de España También se ha equivocado Y creo Que debería hacer una rectificación Y por ejemplo Estos guiños Que están haciendo De abrir por ejemplo La ponencia de presidentes autonómicos Para una reforma Del sistema de financiación No solo me parece correcto Sino que ha sido Una de las exigencias De ciudadanos En ese pacto de investidura Y le voy a decir Lo que ha producido esto Que es muy importante Hasta ahora El presidente Puigdemont Durante todos estos años De mayoría absoluta del PP El presidente Mas y tal Decían que el gobierno No quería hablar Que el gobierno de España No dialogaba Que no había nadie Del otro lado Pues bien Cuando nosotros hemos dicho Al PP Oiga Abra usted Ese diálogo Sobre el sistema de financiación Resulta que el señor Puigdemont Dice que no va a la reunión Y se empieza a ver ya Que quien no tenía ganas De dialogar Tampoco era el gobierno De la Generalitat Y esto políticamente Es importante Porque lo que no podemos hacer Es dejarles en un escenario De absoluta comodidad Porque ellos estaban muy cómodos Con un PP de mayoría absoluta Y con los diálogos bloqueados Para alimentar el victimismo Por tanto Hay que hacer reformas Por parte del gobierno de España Hay que reconocer errores también Que también los han cometido Hay que explicar las cosas mejor Hay que ofrecer Una alternativa en positivo De España Y sin duda Por supuesto también Que los jueces apliquen la ley Como en cualquier democracia Le quieren preguntar Mis compañeros Si no tienen inconveniente Inés Por supuesto Carmelo Inés, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Carmelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bien Oye, hay sectores organizados Dentro de Ciudadanos Para reclamar transparencia En los procesos De democracia interna Lo digo porque se han acercado a mí Me han explicado Ellos son muy críticos Creen que no es precisamente ejemplar La democracia interna De Ciudadanos La critican Con mucha dureza Esa es la verdad Me ha sorprendido Quizá el tratar de conjurar La llegada de arribistas A Ciudadanos Por el crecimiento Tan rápido Que llegó a experimentar ¿Les ha conducido A implantar Una suerte De comité central Dirigista Implacable? Pues no La verdad Es que no lo creo Lo que sí que es verdad Que nosotros nos distinguimos De otros partidos Bueno En muchas cosas Pero En una es que nosotros Tenemos que tener El mismo discurso En toda España Y lo que yo veo Y creo que mucha gente Ha visto a lo largo De esta democracia Es que el PP y el PSOE Ya lo del PSOE Es espectacular Lo del Partido Socialista Pero el PP también Puede llegar a decir Cosas contradictorias En función de De la comunidad autónoma Entonces Sí que es verdad Que a lo mejor A la gente Le puede sorprender Que haya posicionamientos Que podemos defender Mi compañero Juan Marín Que está en Andalucía Y que puedo defender Yo que estoy en Cataluña Y eso A mí Que yo llevo poco tiempo Digamos en política Yo he visto A otros partidos Defender cosas En un sitio Y la contraria Respecto al tema De la transparencia Mira seguro Que hay cosas Que tenemos que mejorar Seguro Nosotros no somos Un partido perfecto Ni los salvadores De la patria Pero hombre Tenemos un 10 De calificación Por transparencia internacional Y hemos puesto Un listón muy alto En temas de Democracia interna Mira por ejemplo Nosotros elegimos Por primarias A los 5 primeros Cargos De cada lista Es decir En unas elecciones Nacionales Elegimos por primaria A los 5 primeros Puestos de cada provincia Con la complicación De gestión Que tiene eso Porque es un proceso Largo Es un proceso Claro Claro que podemos mejorar O sea seguro Que podemos mejorar En muchas cosas Lo que me dice Inés Es que ese proceso Lo manejan ellos Digamos Se maneja desde La dirección Pues digamos A su antojo Para ponerlo a favor De los que ellos consideran Eso es lo que están contando Pues no estoy nada de acuerdo Hombre a lo mejor Prefieren estar en un partido Como el resto En el que directamente No se hagan Que no se hagan las primarias A lo mejor Pero es evidente Que el voto Es absolutamente libre Y yo digo en serio Nos hemos puesto Un listón quizás Demasiado alto De democracia interna Mucho Porque además Es incluso Largo el procedimiento Y no lo hace nadie Es que no lo hace Ninguno nuestro partido Ninguno Ni Podemos Ni ya por no hablar De los viejos partidos Por tanto Si podemos mejorar En algo Perfecto Ahora viene un partido Un congreso En el que se debatirán Diferentes posturas Ahora Yo creo que estamos En un partido Con un nivel de exigencia En transparencia Y en democracia interna Que no lo tiene Ningún otro Y esa es mi opinión Lo que yo he visto Siempre aquí Y bueno Evidentemente también Además de ser un partido Transparente Y con democracia interna Estamos en un partido libre En el que cada uno Puede expresar libremente Su opinión Por tanto Me parece que Hombre Que las críticas Siempre pueden existir Pero que me parece Que somos un partido Bastante ejemplar En este sentido Albert Arte Buenos días Inés Hola ¿Qué tal? La pregunta Va encaminada Hacia el proyecto De Ciudadanos En su conjunto Una vez que transcurrieron Las elecciones gallegas Y vascas Que fueron un cierto Fiasco para las expectativas De la formación Y la reflexión interna Que habéis hecho Sobre vuestra consideración De un partido De alcance nacional Y cómo podéis paliar Estos déficits regionales Que estáis teniendo Bueno Nosotros nunca Nos hemos planteado El proyecto nacional Es decir Ciudadanos Nació en Cataluña Y en mucho orgullo Esto sí que es una noticia Pero Perdón No, que digo Que es una noticia Que me sorprende Que digas eso La verdad No, espera Espera Que no ha acabado Que era la primera parte De la frase Que España Ay, perdón Ciudadanos Nació en Cataluña Pero siempre Ha tenido una visión nacional Nosotros siempre Hemos tenido principios Y hemos tenido Una vocación De ser un proyecto Para toda España No un partido regionalista Y eso todo el mundo Lo reconoce aquí En Cataluña Que es donde se vio Nacer al partido Por tanto Ciudadanos Desde bien pequeñito Desde que nació En una parte de España Que es Cataluña Siempre ha sabido Que tenía una orientación Y un proyecto válido En cualquier rincón de España No solo en Cataluña Evidentemente Nosotros hemos podido Crecer En los últimos tiempos En los últimos años Y ha habido lugares En los que Pues ha sido difícil Entrar en algún Parlamento autonómico Pero Ciudadanos Es un proyecto A nivel nacional Tiene un proyecto De gobierno Para España Tiene un proyecto En el que estamos En 12 comunidades Autónomas Si no recuerdo mal Y tenemos 1500 concejales En toda España Somos líderes De la oposición Por ejemplo En Cataluña Y somos llave De estabilidad En otros parlamentos Regionales Es decir Está claro Que mucho mejor Si hubiéramos entrado En el parlamento Vasco Y en el parlamento Gallego Pero Entrar por primera vez En un parlamento Siempre es muy difícil Y por tanto Yo creo Que el proyecto Está consolidado Nadie duda De que Ciudadanos Es una alternativa De gobierno De España Y oye A mejorar Y hacer autocrítica En las cosas Que nos hayamos Podido equivocar Y a seguir mejorando Que aquí la perfección No existe Y ni mucho menos La tenemos nosotros David O Superiol Buenos días Señora Rimadas Buenas Una de las Formas En que Ciudadanos Acometió Su expansión A nivel nacional Fue justamente Ofrecerse Como un partido Que fiscalizaba Que era como Fiscal contra la corrupción Y eso ha llevado Al partido A menudo A tener comportamientos Muy estrictos Con personajes Determinados Del PP Puestos incluso Como condición Para llegar a acuerdos Su eliminación Me refiero El caso de Rita Barberá Les mueve algo dentro O hace que se replanteen Ciertas individualizaciones De la corrupción En que han incurrido Últimamente O creen que es un accidente Y no tiene por qué cambiar Esa actitud tan fuerte Tan dura Con personajes Del PP Determinados O sea Cuál sea su paradero O su situación judicial Bueno A ver Una cosa son los temas Personales Y yo jamás me alegraré De la muerte de una persona Todo lo contrario Es decir Condolencias Y respeto Pero vamos a ver Nosotros lo que tenemos que hacer Es poner un criterio Que sea objetivo No podemos ir cambiando De criterio En función de si una persona Nos genera más Cercanía O menos O si nos da más pena O menos pena Es decir Nosotros tenemos que poner Un criterio objetivo Que yo creo Que ahora mismo Después de los años De caso de corrupción Y después del hastío Que tiene la gente De corrupción Creo necesario Poner un criterio exigente Y yo le reconozco Es muy exigente El requisito Que nosotros estamos poniendo De apartarse De un cargo público Cuando tienes una imputación Por corrupción política Exigente es Pero creo que también Es necesario Y también le digo una cosa Ser imputado Ahora se llama investigador Pero yo creo que nos entendemos Mejor todavía Con la terminología antigua Estar imputado Por corrupción política No significa necesariamente Ser culpable de corrupción Porque tiene que haber Un proceso judicial Por en medio Y tiene que haber Una condena Pero dimitir Políticamente No significa ir a la cárcel Vamos a hacer Esa distinción Creo yo Entre el ámbito Estrictamente penal O judicial Y el ámbito político Y en el ámbito político Hay que ser más exigente Y poner un listón Un listón Insisto Muy alto Y le reconozco Que es muy alto Pero no tiene nada que ver Con que la gente Judicialmente Cualquier político Tenga los mismos derechos Y la misma presunción De inocencia Que todo el mundo Pero creo ¿Qué hacemos con los ¿Qué hacemos con los dimitidos? Con los que han dimitido Cuando son exonerados? Pues pueden volver A la carrera política ¿Qué hacemos con esos cargos públicos Que se han pasado años Años Ocupando un cargo público Y cobrando un sueldo público Estando imputados Y acusados Y luego han estado condenados? A ver Los criterios No son perfectos Y yo lo entiendo Y yo entiendo Que habrá gente Que dimita Nosotros hemos sido Muy exigentes También internamente Y habrá gente Que dimita Y que finalmente No es culpable Pero si entre todos Podemos poner En este momento Después del descrédito De la política De los últimos años Un criterio Que sea exigente Para los políticos Y que no afecte A sus derechos judiciales Y procedimentales Me parece que ahora mismo Es necesario Dentro de un tiempo El retorno Es el que no está resuelto Bueno el retorno Sabe que pasa también Que la justicia es muy lenta Entonces claro Cuando tú te pasas Cinco o seis años En un procedimiento judicial Pero si fuéramos capaces De acelerar la justicia Por cierto No solo para los políticos Sino para todo el mundo Porque cualquiera Que tenga un pollo Con la justicia Sabe lo que puede tardar Si aceleramos El proceso judicial Hacemos que la justicia Sea rápida Porque sin rapidez No es justicia Y podemos hacer Que nadie entienda Esto es muy importante Para mí Si nosotros establecemos Este criterio Nadie va a poder entender Que por el hecho De dimitir Eres automáticamente culpable Sino que todo el mundo Va a entender Que es un criterio Exigente Necesario Ahora mismo Después de todos los casos De corrupción Que hemos tenido Y que uno se va a defender Al proceso judicial Yo le digo una cosa Yo estoy en un cargo público Ahora mismo Soy presidenta Del grupo parlamentario Mi dedicación Es absoluta Y total A mi cargo público Si yo tuviera Un caso judicial Importante encima Ya no le digo Por temas de ética De dimitir Si tuviera un caso judicial Digo de corrupción política Sino ya por la dedicación Personal Que uno tiene que tener Para defenderse Delante de la justicia Yo creo que es incompatible Con tener una responsabilidad Política Hoy presentan Los presupuestos De la generalidad El señor Junqueras Dicen que contiene Una partida oculta Para el referéndum Separatista ¿Lo sabe usted? Pues no los hemos visto todavía Los vamos a ver hoy precisamente Porque nos darán la información Pero vamos No me extrañaría nada Y es evidente Que nosotros Pues evidentemente Votaremos en contra De sus presupuestos Y presentaremos Muchísimas enmiendas Porque es evidente Que mientras Se está recortando En sanidad y en educación Mientras el ratio De las partidas sociales Está muy por debajo De la media española Mientras tenemos Más chiringuitos políticos Que ninguna otra Comunidad autónoma Mientras tenemos Altos cargos Mientras tenemos Todo esto En Cataluña Se dedica El dinero de los catalanes A intentar hacer Referéndums De secesión Bueno me parece Sinceramente Una vergüenza Y es evidente Que nosotros Estamos liderando La oposición En Cataluña Estamos liderando La oposición En Cataluña La oposición Al proyecto separatista Obviamente Y la estamos liderando También presentando propuestas Somos el partido Que más propuestas Sociales y económicas Presentan en el Parlamento Por tanto ahí Es una labor Como le digo Pues de mucho trabajo Y que nadie puede dudar De ella Señor Arrimadas Le agradezco mucho Que haya echado Esta mañana con nosotros Que haya venido Un rato por aquí Muchas gracias Además estoy en el estudio En el que hice Mi primera tertulia Allá por el año 2011 Imagínese Bueno Bueno 2012 Cinco años ya Sí Todavía estaba Yo todavía no estaba En política Me empezaban a invitar Como miembro de Ciudadanos Pero sí recuerdo Esta mesa Como la primera En la que me pusieron Un micrófono por delante De unido De unido De unido Bueno gracias Sinés Ha sido muy amable Gracias Ha sido un placer A todos Un abrazo